Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia, bueno, y estoy representando a los pacientes del síndrome de Sjogren, que es una enfermedad autoinmune sistémica, y bueno, no es solamente ojo y boca seca, como en un principio lo ven la mayoría, sino tenemos muchos trastornos, molestias articulares, estudios complejos y controlar en que no nos afecte algún órgano, principalmente riñones, pulmones, bueno, y todos los sistemas, digamos, es como que no nos funcionan muy bien, y sobre todo el diagnóstico precoz es lo fundamental. Bueno, para resumir, eso. Claudia, y te hago una consulta, como una de las de POC, ¿querés contar alguna de las luchas que están teniendo en este tiempo? ¿Qué necesitan? Digamos, sobre todo la calidad de los profesionales, no todo el mundo tiene la calidad de un profesional donde los contenga, donde los escuche, donde están, por ejemplo, uno de los principales síntomas son los ojos, pero es como que el profesional traumatólogo se lo deriva al oftalmólogo, el oftalmólogo, por ejemplo, que le pasa a un compañero, entonces tendrían que ser como más unidos todos, todas las distintas disciplinas, digamos, para estar mejor controlados. Muchas gracias. No, gracias a vos.